Le bajé las estrellas De un solo golpe Tal vez ese fue mi error Ofrecí cada día Y cada noche El alma y el corazón Pero no le bastó No fue suficiente No quiso quererme Como la quise yo ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe mi pecho Que me cala los huesos Que se ahogan este mate dolor Que me quema la carne Y que me hierve la sangre Que me está partiendo en luz la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? Se alejó de mi vida De un solo golpe Se fue sin decirme adiós Me rompió la sonrisa Las ilusiones El alma y el corazón Le di todo mi amor Y no fue suficiente Y no fue suficiente No quiso quererme Y no fue suficiente No quiso quererme Que me quise ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe mi pecho Que me cala los huesos, que se ahoga en este mal de dolor Que me quema la carne y que me hierve la sangre Que me está parando en dos la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¡Viva! ¡Viva! Que no cabe en mi pecho, que me cala los huesos Que se ahoga en este mal de dolor Que me quema la carne y que me hierve la sangre Que me está parando en dos la razón Que no cabe en mi pecho, que me cala los huesos Que se ahoga en este mal de dolor Que me quema la carne y que me hierve la sangre Que me está parando en dos la razón Que voy a hacer sin su amor Que voy a hacer con mi amor Que me está parando en dos la razón Que me está parando en dos la razón Que me está parando en dos la razón Te vamos a dar en dos la razón Que me está parando en dos la razón Muchas gracias